Escuchemos su palabra a través de su siervo, el pastor Miguel Ángel. Gloria a Dios. No, gracias al Señor, que el Señor nos guarde, los amados. Nos gozamos porque nuestro hermano Elías está de regreso. Gloria a Dios, amén. Y se recuerde que cuando uno es discípulo, a donde uno va va a trabajar. Amén, amén. Como en el caso de Elías, que fue a México. Él pensaba que yo nomás iba para la casa de sus papás. No, cuando uno le sirve al Señor, uno va dispuesto a trabajar en todo lo que el Señor demanda de hacer. Por eso tiene que estar preparado. Hay ocasiones que voy a alguna iglesia y cuando voy a entrar yo voy de visita nomás, de sentarme. No, ahí viene el hermano Miguel Ángel que nos predica. Aleluya. Y si el hermano Miguel Ángel nos lleva unos mensajitos por ahí guardados, ¿qué va a predicar? El siervo de Dios tiene que estar preparado. Amén. El soldado tiene que estar preparado. Amén. El que canta tiene que estar preparado para seguir cantando. Amén. Todo el que sea siervo del Señor tiene que estar listo para servir a su Señor. Amén. 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 C statings Dice ¿Cuándo presentamos al niño? Ahora con tu esposo y me avisa para presentar. Muy bien. Bueno mis amados, seguimos con la serie de Apocalipsis. Hoy vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10. Es un tema apasionante que estamos estudiando. Gracias a Dios que estamos avanzando paso a paso Y vamos a ver el tema El ángel y el librito El día de hoy Vamos a entender estas dos partes Y dice la poderosa palabra del Señor En Apocalipsis 10.1 Vi descender del cielo A otro ángel fuerte Envuelto en una nube Con el arco iris sobre su cabeza Y su rostro era como el sol Y sus pies como columnas de fuego Padre en el nombre de Jesús Le damos toda gloria Señor toda honra, toda adoración Me pongo en sus santas manos mi Señor Le pido humildemente Espíritu Santo Me use como vaso de honra Para poder bendecir a mis hermanos Con esta palabra Tanto los que están aquí Como los que nos van a mirar En los diferentes países Hasta donde llegue esta enseñanza Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús Y con la autoridad que usted nos da Señor Atamos, amordazamos y encadenamos Todo espíritu contrario Que se mueve en los aires Y que quiera perturbar esta palabra Y le pedimos Señor Que esta palabra Caiga en buena tierra Y dé fruto al 30, al 60 Y al 100 por 1 Se lo pedimos Padre En el glorioso y poderoso nombre De su amado Cristo Jesús Amén y Amén Tiene la bondad de sentarse Muy bien, hoy vamos a ver El capítulo 10 El capítulo 10 de Apocalipsis Es un paréntesis Entre la sexta trompeta Y la séptima trompeta Una vez más El capítulo 10 Y los 13 primeros versículos Del capítulo 11 Son un paréntesis Un paréntesis de tiempo Para que la siguiente trompeta Que es la séptima Porque ya miramos En el servicio pasado La sexta trompeta Y nos falta nomás la séptima Pero en el capítulo 10 Del 10 al 11 Y del 11 al verso 13 Es un paréntesis Que se da Una especie de tregua Que se da Antes De que sea desatada Y sea sonada La séptima trompeta Y se abran Las siete copas Del juicio de Dios Sobre todos aquellos Que no quisieron servirle Que no quisieron apartarse Y que no quisieron Consagrar su vida al Señor Estando en esta tierra Y que no fueron marcados Por el ángel Y que sufrirán Las consecuencias De su desobediencia Si estamos hasta ahí Recuerda usted Que el domingo pasado Es poco de mucho tiempo De un domingo A otro domingo Tienen que conectarse otra vez Pero el Señor Nos va a ir conectando Entonces El capítulo 10 Y parte del 11 Es un paréntesis Donde suceden Dos cosas gloriosas Una de ellas Es esta Donde dice Y el apóstol Juan Dice que el miró Vi descender del cielo A otro ángel fuerte Envuelto en una nube Con un arco iris Sobre su cabeza Y su rostro Era como el sol Y sus pies Como columnas de fuego Algunos dicen Que es Jesús No, este no es Jesús Porque Jesús Es el que está dando Todas las instrucciones De los juicios Que se están dando Sobre la tierra Este es un ángel Designado exclusivamente A esta tarea Y cual es la tarea De ese ángel Venir a reclamar La tierra Y el mar Como propiedad De nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya Fue el que fue enviado A decir La tierra Y el mar Son de Jesús No son del hombre Porque el hombre Piensa que son de él Uno cuando Dios Te da un pedazo De tierra Es mil tierra Mil rancho Dios te lo presta No es tuyo Es tuyo Es tuyo Porque la tierra Es de Jehová Señor Aleluya No es de nosotros Hay que darle gracias a Dios Porque nos prestó El terremito Donde vivimos O la tierra Que nos da A mi el Señor Me ha dicho Que nos va a dar tierra Hasta donde mis ojos No alcancen Y las 145 hectáreas Que compramos Ahora que fuimos A Venezuela Elías y yo Duramos dos horas Y media De caminarlas Y desde entonces Le duelen los pies a Elías Por tanto caminar Y andamos caminando Lo de nosotros 145 hectáreas Y usted dirá No es cierto Si es cierto Ahí está el testigo Y bendito sea el Señor Que Dios no se equivoca Y el Señor Nos sigue dando piernas Cada vez más Hay más ofrecimiento De tierra Dios les pone Ofrécesela a él Y la estamos tomando Porque es propiedad De Dios Y los hijos de Dios Tienen que tomar Lo que es de su Padre Arrebatarlo Del enemigo Y tomar lo que es de su Padre Entonces aquí este ángel Descendió del cielo Con un propósito Muy específico Descendió con el propósito De anunciar Que la tierra Y todo lo que en ella habita Y el mar Y todo lo que en ella habita El dueño es Nuestro Rey Jesucristo Que no es del hombre Es del Señor Jesucristo Y menciona aquí en el 2 Tenía en su mano Un librito abierto Y puso su pie derecho Sobre el mar ¿Dónde puso el pie derecho Al ángel? Sobre el mar Y el izquierdo Sobre la tierra Era un ángel gigante Ya lo describió El apóstol Juan Era un ángel fuerte Y gigante Que traía en su mano Un librito Y el librito Es el título De propiedad De la tierra Que el Señor Jesús Es dueño de ella Lo que nosotros Conocemos como escrituras Pero este librito Es la palabra viva Del Dios vivo Que entra A nosotros Y nos redargulle Es martillo Es espada Por eso es que No regresará vacía Uno piensa Que el que oye Palabra de Dios Nomás la oye Y la desecha No Dice que no regresará vacía Porque mi palabra Dará frutos Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Amén Yo he conocido casos De gente Pecadora Que anda en pecado Y predica la palabra Del Señor Andando en pecado Y Dios respalda Su palabra No respalda al pecador Pero respalda Su palabra Lo que está siendo dicho Señor Aleluya Porque su palabra Tiene poder Amén Amén Entonces Puso Su pie derecho Sobre el mar Y su pie izquierdo Sobre la tierra Un poco de Un poco de educación Para el pueblo Por si usted no lo sabe Existen Existe la ley del mar Y existe la ley De la tierra La ley del mar Y la ley de la tierra Fue escrita Muchos siglos atrás Por un papa Que el dijo Que la tierra Era de él Y él proclamó Que todo lo que había En el mar Y todo lo que hay En la tierra Es de él Y que era el dueño E hizo una ley Que se llama La ley del mar Y la ley de la tierra Y ahorita En la actualidad Si tú no te sujetas A las leyes del mar No puedes navegar Por el mar Tienes que respetar Las leyes del mar Que todos los gobiernos Las conocen Y las hablas Y también en la tierra Existen leyes En la tierra Creadas por el hombre Entonces aquí Con la presencia De este ángel Cuando este ángel Aparezca Que nos está diciendo Que va a aparecer Entre la sexta trompeta Y la séptima trompeta Por eso hay un paréntesis Por eso este paréntesis De capítulo 10 Y parte del 11 Es para enseñarles A todos los habitantes De la tierra Los que se quedaron Los que no obedecieron Y los que están sellados Para pasar la gran tribulación De que esa tierra Y ese mar Son de Jesús Gloria a Dios 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 Se fija Se fija Se fija Que esta grosa Ahí la palabra Cuando uno le empieza A entender Se fija Que ricura es Se fija Que se deleita Gloria a Dios Mira cuando uno le entiende Se deleita Por eso el Señor dice Que tenemos que entender Lo que leamos Porque si no No lo vamos a disfrutar Es como pasarnos El taco Así Una mordida Y para adentro Pues no sabemos Ni lo que nos comimos Ya les explicaba eso El otro día Entonces este ángel Por eso puso El pie derecho Sobre el mar Y el pie izquierdo Sobre la tierra Y reclamó Esa tierra Y ese mar Para nuestro Señor Jesucristo Y dice Dice el 3 Y clamó a gran voz Como ruge un león Y cuando hubo clamado Siete truenos Emitieron sus voces Escuchen muy bien esto Los judíos Desde siempre Han creído Que el trueno Es la voz de Dios Amén Amén Cuando cae un trueno Un truenazo Es Dios hablando Ahora que habla No sabemos que habla Pero está hablando Le está hablando A sus plantas A sus pastos A sus árboles A sus montañas A sus valles A sus collados Que les dirá Quien sabe A lo mejor les dice No se preocupen Ya les mandé el agua Pero en términos En términos agrícolas De mi profesión De ingeniero agrónomo Bendito sea el Señor Que hay rayos Y hay truenos Porque cuando hay Esos grandes rayazos Que usted ve Que lo encandilan A duras fracciones De segundo Son creados por Dios Los rayos Para crear fertilizante Por la fuerza De la energía Que trae ese rayo Ese rayo Hace fertilizantes Nitrogenados arriba Que bajan Mezclados con el agua Y fertiliza automáticamente Todo donde es agua acá Por eso están verdes Los pastos Están verdes Los árboles Por eso no tenemos Que estemos fertilizando Porque nuestro Rey Los fertiliza Con su sabiduría Amén ¿Cuánto le da Un buen Dios? Aleluya Y mucha gente Hay esos rayos Hay una espalda En esos rayos Esa es una ignorancia Bendito sea el Señor Que hay rayos Porque hay fertilizante Crecerá la hierba Y el animal Podrá comer Y la cadena alimenticia Podrá seguir Si no Moríamos de hambre Porque los pastos No crecerían Por falta de comida Aleluya Y Dios en su sabiduría Lo hace Mira esa tormenta De arena Que venía del Sahara Esas tormentas De arena Porque anteriormente El Sahara Era un mar Viene lleno De nutrientes Que viene fertilizando Toda esa polvadera Viene fertilizando Las selvas Los valles Y los países enteros Para que no carezcan De fertilizante Y la gente ignorante Que no conoce Estos datos De todo se queja Hay que esos remolinos Y hay que esa polvadera Pues gracias a esas polvaderas Y esos remolinos Los elementos nutritivos Se mueven De un lugar a otro En la sabiduría de Dios Porque si Dios Nos diera esa tarea A nosotros Con lo perezosos que somos No fertilizamos Ni las plantas De la casa Menos Los bosques Y los pastigales Entonces Los truenos Una cosa Son los relámpagos Que para crear Un solo relámpago Un solo relámpago Tendríamos que conectar Todas Las plantas eléctricas De luz Del mundo entero Para producir Un solo relámpago Y hay miles De relámpagos No recuerdo el dato Ahorita exacto Cuantos al día Hay pero son miles No recuerdo el dato Exacto Pero si se sabe A nivel mundial Cuantos relámpagos Hay por día Es una cantidad De energía Que el Señor Manda sobre la tierra Aleluya La tierra está bien Muy bien Entonces Esa es lo que dice El Salmo 24.1 Creo que el hermano Mario Lo leyó hoy Salmo 24.1 Usted siempre Que lo inviten A A ungir una casa A ungir un apartamento Una casa O donde lo manden A ungir una propiedad Usted tiene que pedir A alguien Que cuando usted va Poniendo el aceite En las esquinas De la casa O en las paredes Y en las ventanas Todas las entradas De la casa Alguien vaya leyendo El Salmo 24 Porque el Salmo 24 Es una declaración Que esa propiedad A partir de ese momento En que usted fue A ese lugar Está consagrada Para Dios Amén Y que ningún demonio Puede habitar ahí ya Porque usted Como siervo Y sierva de Dios Está yendo A tomar posesión De ese apartamento De esa casa Para el Señor Los que viven En esa casa Señor Aleluya Y la manera De hacerlas Con el Salmo 24 Esto me lo enseñó A mí un gran hombre De Dios Que ha caminado El mundo entero Reclamando la tierra Para el Señor Y rescatándola De las manos Del enemigo Y dice De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habita ¿De quién es? De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habita Él es el dueño Y a eso vino El ángel Que está acá Que nos regresamos Otra vez A Apocalipsis Capítulo 10 Exactamente Lo que dice El Salmo 24 1 A eso vino Ese ángel A reclamar Lo que es de Jehová Y que Jehová Se lo entregó A su hijo Con el rollo Con los siete sellos ¿Recuerda usted? Y le dijo Hijo mío No se ha encontrado Nadie digno De recibir el rollo Y romper sus sellos Y abrirlos Solo tú Y le entregó El título de propiedad No lo vas a la tierra Del mundo entero En todas sus constelaciones Señor Aleluya Del universo entero El hombre todavía no entiende El hombre apenas Estamos queriendo estudiar Marte Todavía no podemos estudiar Ni nuestro sistema solar Cuando hay millones de galaxias Millones y millones De galaxias Mire Lo bueno es que a mí Me encanta la escuela Yo me fascina estudiar A mí me encanta estudiar A mí me gustaría Haber estudiado Todo lo relacionado A cuestiones del universo Fuera un astrónomo O algo así A mí me gusta mucho Me gustan las matemáticas Y me gustan Redes difíciles Y a mí me encanta eso Y siempre en la noche Ando viendo arriba Las estrellas Y me doy cuenta Del ignorante Que estoy Porque no sé Ni cómo se llama Volteo Y nomás Conozco a Orión Conozco el cinturón De Orión La osa mayor La osa menor Conozco muy pocos Nombres de estrellas Y cuando volteo Veo la grandeza De Dios Y me doy cuenta Lo ignorante Que estoy Le compré un telescopio Yo ya tengo un telescopio Y me he pasado Noches enteras Yo ahí solo Para el mundo Estoy loco Yo quiero salir De mi ignorancia Porque no quiero Estar ignorante La Biblia habla De Orón La Biblia habla De constelaciones Y no somos Ni siquiera Para investigar Que son Bueno no se los he dicho Pero un día Se los diré Un día el Señor Me regaló Una estrella A mí Un día Le voy a Aplicar Muy bien El 10-3 Y clamó A gran voz Como ruge Un león Y cuando hubo Clamado Siete truenos Emitieron sus voces Dios hablando Por medio De sus truenos ¿Qué dijeron Los truenos? Juan si supo Que dijeron Si entendió Pero no le dieron Permiso De decir Que decían Los truenos Está sellado Lo que los truenos Dijeron Tengo un amigo Mío Ojalá que viva Es que Últimamente Me he descuidado Mucho Mis amigos No he ido A verlos Voy a tener Que dar un recorrido Para verlos A ver como están Y Y este amigo Mío Es un amigo Sabio Dios le dio Sabiduría Es un hombre El que me enseñó Lo del salvo 24 Es un hombre Que Dios lo eligió Para caminar Naciones Para ir a las naciones Y caminarlas Y reclamar La tierra Donde un muerto Murió Y derramó su sangre Dios le dice Ve a ese lugar Porque la sangre De ese difunto Clama día y noche A mi por venganza Ve y pon aceite Que yo haré Venganza Por la sangre Inocente Que derramaron de él Pero hace un tiempo Es un hombre Que ahorita De tener unos 90 años Aleluya Ojalá que viva Padre de 13 hijos Henry Gruber Ojalá que viva Mi hermano Un profeta de Dios Que está en el círculo De los generales De Dios Gente que intercede A nivel mundial Por cosas Tremendas Que van a pasar Dios les manifiesta A ellos Los desastres Venideros Y yo las veces Que he estado Con él Él me ha dicho Cosas futuras Que van a pasar Increíbles Aleluya Que si no fueran De Dios No las creería Si me mira Hasta se me enchina El cuerpo Si me entiende Gente Gente que Gente que Dios La usa A otro nivel Y aquí vemos A un Juan Que escuchó Y entendió Lo que los siete El trueno El trueno Decían Imagínense Imagínense Que el señor Le abre Usted El oído Espiritual Y cae Un trueno Y usted Oye La voz De Dios Y escucha En su idioma Que está Diciendo El trueno Y hay gente Que dice No es que yo Le tengo miedo A los truenos Y le tengo miedo A los rayos Por favor Los truenos Son La voz De Dios Aleluya Entonces Dice el cuatro Cuando los siete Truenos Hubieron Emitido Sus voces Emitido Sus que Voces Sus voces Yo iba A escribir Pero vi Una voz Del cielo Que me decía Sella Las cosas Que los siete Truenos Han dicho Y no las Escribas Eso dice En Apocalipsis Diez Diez Cuatro Sella Las cosas Que han dicho Los truenos Y no las Escribas Muy bien Vaya Conmigo Al salvo Veintinueve Tres Para que vea Que sabio Es el señor Y como la biblia Se contesta Así sola Cuando usted Quiera Interpretar Bien la biblia La misma Biblia Se contesta A sí misma Amén Veintinueve Tres Dice Cuando hacía Resplandecer Sobre mí Su lámpara Y cuya luz No caminaba En la oscuridad Vaya conmigo Al Salmo Ocho Es Salmo Ocho Perdón Que salmo Les dije Veintinueve 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 Ahora vaya conmigo A Job Treinta y siete Cinco Esa Es Job 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 Treinta y siete Cinco Job Treinta y siete Cinco Truena Dios Maravillosamente Su voz ¿Cómo dice? Truena Dios Maravillosamente Su voz Él hace Grandes Cosas Que nosotros No entendemos ¿Usted sabía Que los truenos Son la voz De Dios? Mire Yo sé De truenos Porque nosotros Somos de rancho Y siempre nos traían Cuidando las vacas Y cuando venían Aquellas nubes negras Con aquellos rayazos Y aquellos tronidones A nosotros nos daba gusto Porque era hora Dinos para la casa Fuera la hora Que fuera Arribamos las vacas Las encerrábamos Y vámonos a la casa A tomar café O atole O lo que tenga La mamá Ahí en la casa Porque estaba lloviendo Ah, pero nomás Pasaba la lluvia Y salía el sol Ahí vamos Otra vez Pero al menos Era un descansito Entonces Yo en ese tiempo Yo no sabía Que los truenos Eran considerados La voz de Dios Vaya conmigo A Bueno En todo el Salmo 29 Vamos a ver El Salmo 29 Vaya conmigo El Salmo 29 Es un Salmo precioso Todos son preciosos Cada quien con su tema Y dice el Salmo 29 Con relación a la voz de Dios De los truenos Tributada a Jehová O hijos de los poderosos Da a Jehová Gloria y el poder Da a Jehová La gloria Debida a su nombre Adorada a Jehová En la hermosura De su santidad Voz de Jehová Sobre las aguas Voz de que? Voz de Jehová Sobre las aguas Hablándole Dios A sus océanos A sus peces A saber si los peces O los tiburones O las ballenas Entiendan lo que dicen Los truenos Pero Dios Hablándole Fíjense Se fijan Que ignorantes Estamos en la palabra Se fijan Que cuando Aprendemos Un concepto nuevo Una enseñanza nueva Nuestra manera De pensar Cambia y aumenta Dice 3 Voz de Jehová Sobre las aguas Truena el Dios De gloria Jehová Sobre las muchas aguas Voz de Jehová Con potencia Voz de Jehová Con gloria Siete veces Anuncia Que los truenos Son la voz de Dios En el salmo 29 Voz de Jehová Que quebranta Los cedros Quebrantó Jehová Los cedros Del Líbano Los hizo saltar Como becerros Al Líbano Y al Sirión Como hijos De búfalos Voz de Jehová Que derrama Llamas de fuego Voz de Jehová Que hace temblar El desierto Hace temblar Jehová El desierto De Cades Voz de Jehová Que desgaja Las encinas Y desnuda Los bosques En su templo Todo proclama Su gloria Jehová Preside en el diluvio Y se siente Jehová Como rey Para siempre Jehová Dará poder A su pueblo Jehová Bendecirá A su pueblo Con paz Porque adiós Y adiós Y adiós Y adiós En el cinco Comience a tocar La trompeta ¿Cuál trompeta Nos falta? La séptima Este ángel Está anunciando Que viene una trompeta Más Y en ese anuncio Ya les aviso A todos Que la tierra Y el mar Es propiedad Del Señor El misterio De Dios Se consumará Como él Lo anunció A sus siervos Los profetas La voz Que oí del cielo Habló otra vez Conmigo Y dijo Ve Y toma El librito Que está abierto En la mano Del ángel Que está En pie Sobre el mar Y sobre la tierra Entonces El libro Tiene dos Connotaciones Tiene dos significados Título de propiedad De la tierra Y simbolismo De la palabra Del Señor Que para unos Es dulce Y para otros Es amarga Cuando servimos Al Señor Todas sus promesas Todos sus juicios Todo lo que nos anuncia Lo tomamos De buena manera Aleluya Pero para aquellos Que no velecen Al Señor Será amargo Y será Un tiempo De crisis Cual nunca se ha visto Aleluya Porque los que se queden En la gran tribulación Sufrirán Todos los efectos De lo que hemos Anunciado Y de todas Las plagas Y todo lo que hemos Estado hablando Por no Haber Querido Servir al Señor En vida Y voluntariamente Para ellos Será un tiempo Muy Pero muy Amargo Pero bendito Es el Señor Que nos está dando Entendimiento De entender Su santa palabra Y poder Ponerla por obra Vaya conmigo Romanos 9 28 Romanos 9 28 Porque el Señor Ejecutará Su sentencia Sobre la tierra En justicia Y con prontitud Una vez más Porque el Señor Ejecutará Su sentencia Sobre la tierra En justicia Y en prontitud Al que le va a dar Su retribución Por justo Se lo va a dar Y al que fue injusto Le va a dar Su retribución Por injusto Porque Dios es justo Ya habíamos visto Eso la vez Dependiendo De como sean Tus obras Justas O injustas Así será Tu retribución Entonces Estos juicios Que vienen Y estas trompetas Que estamos viendo Entre la sexta Y la séptima trompeta Estamos viendo La aparición De este ángel fuerte Que es el que Nos está anunciando La toma De la tierra Y del mar Vamos a Apocalipsis 22 10 Y me dijo No selle las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca Por lo tanto Lo que Juan Escuchó De los siete truenos No le fue permitido Decírmelo Sino que dijera Y el trueno Número uno Dijo esto Y el trueno Número dos Dijo esto Hasta llegar Al siete Pero aquí No nos está diciendo Lo que dijeron Los truenos Pero si lo dijeron Entonces Volviendo a mi amigo Henry Gruber Dios le dijo Dios le dijo Quiero que vayas A las Naciones Unidas El Espíritu Santo Le dijo Ponte en la fila De estos que van A entrar a ver El recito Donde se congregan Todos los representantes De las Naciones Unidas Y ve Y él se puso En la fila De unos turistas Y los turistas Iban avanzando Mirando el edificio Nomás por fuera Cuando de pronto Una puerta Estaba abierta Y le dijo El Espíritu Métete por esta puerta Salte de la línea De los turistas Y métete por aquí Y dale por aquí Dale por acá Dale por allá Y cuando acordó Estaba dentro Del gran recinto Con columnas De mármol Verde Dentro de las Naciones Unidas Y le dijo El Espíritu Santo Profetiza Aleluya Que tu voz Que es mi voz Quedará grabada En las paredes Y en las columnas Y cuando ellos Legislen aquí Y hablen Lo que yo no les autoricé Mi voz Que es tu voz Saldrá de las columnas Y saldrá de las paredes Porque yo los entusiaré Aleluya ¿Está entendiendo eso? ¿Sabía usted hermano Que lo que usted habla En su casa Se graba En las paredes De su casa Y en los muebles De su casa Y el día Que el Señor Lo quiera reprender Puede hacer hablar Las paredes Y los muebles Para reprenderlo Y hacerle saber Las mentiras Que usted dijo ¿O de lo que habló De lo que habló mal De quien haya sido ¿Sabíamos que eso? Por eso uno tiene que ser Cuidadoso Con su ley Aleluya Cuidadoso Con su ley Esta palabra Que estamos hablando Se graba aquí En las paredes Amén Y el Señor El día que quiera Puede hacer hablar Esa misma palabra Del tema Que hayamos hablado ¿Sabrá Dios Cuántos años atrás? ¿Si me está entendiendo Amén? Muy bien Perfecto Entonces ¿Dónde voy? Bueno Vamos a Apocalipsis Otra vez Apocalipsis 10 Apocalipsis 10 ¿Yo voy en el cual? ¿En el 10? Voy en el 9 Muy bien Dice Y fui Al ángel Diciéndole Que me dijera Que me diese El librito Y me dijo Toma Y cómelo Y te amargará El vientre Pero en tu boca Será dulce Como la mía Esto es Simbolismo De la palabra Del Señor Que a los que Actuamos justamente Y hacemos Conforme el Señor Nos ha indicado Todo lo que aquí dice Nos es dulce Y agradable Aunque sean juicios Porque sabemos Que si transgredimos La palabra del Señor Esos juicios Nos alcanzarán Pero si nosotros Somos obedientes Esos juicios No nos alcanzarán Y es dulce Para nosotros Saber esta información Pero para los que No le sirven al Señor Esta información Será muy amarga Por eso muchos Han interpretado Y han querido interpretar La voz de los siete truenos Hubo un tipo Que se llamaba Vitringa Y él dijo Que según él Dijo que lo que habían dicho Los siete truenos Era para justificar Las cruzadas De la cristiandad Que pasaron En la antigüedad Mil mentiras Él nunca pudo interpretar Lo que los siete truenos Dijeron Apareció otro Que se llamó Dambús Que interpretó Que estos truenos Revelaban las siete naciones Que habían recibido La reforma Cuando la época De la reforma También Una vil mentira Porque nadie Ha podido Interpretar Lo que esto Lo que estos truenos Hablaban Y dice El 10 Entonces tomé El librito De la mano Del ángel Y lo comí Y era dulce En mi boca Pero como la miel Pero cuando lo hube comido Amargo en mi vientre Y me dijo Es necesario Que profetices Otra vez Sobre muchos pueblos Naciones Lenguas Y reyes Por eso La palabra del Señor Será predicada En toda lengua En toda nación Y en toda tribu Y todos conocerán Que Dios es justo Y que Dios nos dio El gran regalo De su Hijo Y que todo aquel Que cree en su Hijo Será salvo Para que nadie diga Que no le dijeron Porque el creer en Jesús Es un regalo Que Dios nos da La salvación Es un regalo No por obras No porque la merezcamos Sino porque Dios Tuvo misericordia En nosotros Y lo único Que nos pide Es que creamos en Él Confiemos en Él Y adquiramos gratis Nuestra salvación Ni así La gente quiere Yo ya llevo Veintidós años Frecando Ya casi me acabo La cagada Veintidós años Y la gente Bien gracia Hoy está Y mañana no Hoy sirve Con agrado Y mañana está enojada Y así como Así como el Señor Dará dones Y talentos Y les confiará Su pueblo santo Si no son constantes Ni con ellos mismos ¿Verdad? Sí